Transmiten LRA Radio Nacional y el S82 Televisión Canal 7 de la Televisión Pública junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, desde Lima, Provincia de Buenos Aires, y con motivo del inicio de las tareas de puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II, habla para todo el país, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias en serio. Muy buenas tardes a todos y a todas, señor Gobernador de la Provincia, señor Intendente, científicos, operarios, ingenieros, obreros. La verdad que cuando recién presioné y apreté los dos pulsores, el que dieron comienzo al rotor de la turbina y el otro, el que ya hace ingresar el agua para enfriamiento, al iniciar las tareas de esta Atucha II, que era el símbolo también no solamente de la postergación en algo que fuimos pioneros, recién leíamos la carta que nos dirigiera el señor Amano, titular de la Organización Internacional de Naciones Unidas en materia de energía nuclear, la máxima autoridad a nivel global, cuando nos decía que nuestro país, hace casi 40 años, para ser más precisos, en 1974, ponía en marcha Atucha II convirtiéndose en el primer país latinoamericano en operar una central nuclear, yo siento que, como cuando estuvimos hace poco en Yacyretá, como cuando él decidió terminar con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cuando decidimos reestructurar también la deuda en el 2005 y el año pasado para finalizar con esa espada de Damocles permanentemente sobre el crecimiento de la República Argentina, cuando ayer votábamos también, luego de 20 años de inactividad de nuestros astilleros navales, también creados para ser submarinos y podíamos poner en marcha las tareas de reparación nuevamente aquí en el país y no tener que llevarlas al Brasil, como lo hicimos en el 2001 con el submarino Santa Cruz. Sí, increíble. Yo digo que premonitorio, ¿no? En el 2001, en el 2001, el submarino Santa Cruz, que es el mellizo del que ayer terminamos las tareas de reparación mayores, se llamaba Santa Cruz y tuvo que ser reparado en Brasil porque aquí no teníamos ya los talleres, apenas unos pocos operarios mantenían vivos, el Adolfo Storni, los mismos operarios que tal vez también aquí mantuvieron vivos durante los años de parálisis esta maravillosa planta para que hoy... Y yo les agradezco a ustedes que han sido custodios de la soberanía nacional, los obreros. Me contaba me contaba este hombre, el ingeniero, con el otro señor mayor, más gordito, no sé dónde está el que puso... el que puso en marcha la turbina, el papá de la turbina. Ellos me contaban... Ya saben quién es. Ellos me contaban... Ellos me contaban que cuando ingresaron a la planta donde hoy... donde hoy estaba la turbina en un inmenso galpón lleno de búhos y ratas, porque esto fue paralizado en 1994, cuando él decidió... cuando él decidió poner en marcha nuevamente el plan nuclear argentino, en el año 2006, estaba recuperando uno de los bastiones más importantes del desarrollo tecnológico argentino. que ha sido pionero en América Latina. Yo siento... siento que estamos cubriendo, que somos la generación, esta generación del Bicentenario, la que está cubriendo todas las deudas históricas que se han generado durante décadas, o de abandono, de equivocaciones, o de malas políticas, o también de injerencias externas, para que Argentina no tenga desarrollo nuclear. Hemos recuperado la voluntad, hemos recuperado la decisión de que el país debe gobernarse a sí mismo, a través de las autoridades que eligen democráticamente los argentinos, y además cumpliendo los programas, los proyectos por los cuales la gente elige a sus gobernantes. Yo siento que hoy, en este maravilloso lugar al que vengo por tercera vez, dicen que la tercera es la vencida, y aquí estamos, poniéndola en marcha. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo cuando vine con él, me acuerdo cuando vine con él la primera vez en el 2007 para cerrar el núcleo, tengo una foto, sí, tengo una foto de él y mía, los dos con casco, y yo eso mando bien por uno de los agujeros del núcleo, porque era el momento antes de cerrarlo, y la verdad que siento mucha emoción de hoy. Y la verdad que hoy siento y la verdad que hoy siento mucha emoción porque sé que desde algún lado él lo está viendo y ya está viendo que todo lo que hizo no fue en vano, que valió la pena. Acá hay, en esta obra, en esta obra, decía recién la locutora, hay 2.200 millones de pesos pero hay algo más. El 88% de ese dinero son insumos y suministros argentinos y mano de obra de trabajadores argentinos. son además son además los más de 800 técnicos y operarios calificados que retornaron luego de que comenzamos a impulsar nuevamente la cuestión nuclear. Aquí se han formado más de 900 soldadores nucleares en estos años. más de 100 técnicos más de 200 operarios especializados esto es también capacitación es también aumentar la matriz energética vamos a inyectarle al sistema 700 megavatios porque 45 son reservados para el propio funcionamiento de la central pero además estamos aumentando la participación de la generación por energía nuclear del 7 al 10% diversificando nuestra matriz energética y por si esto y por si esto y por si esto fuera poco hemos incorporado en estos 8 años 7.422 megavatios con estos megavatios estamos llegando a 8.122 megavatios más desde el año 2000 a la fecha 45,4 de lo que teníamos cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de la República Argentina que se escuche bien la cifra que se escuche bien la cifra hemos incorporado 8.122 megavatios más 45 repito 45,4% de lo que generábamos en el 2003 y no es solamente energía lo que se incorporó porque se pudo incorporar esa energía porque en estos 8 años se abrieron fábricas talleres comercios que demandaron esa energía por eso tuvimos que generar tanta energía energía y todavía tenemos que seguir generando más porque hemos protagonizado los argentinos hemos protagonizado en estos 8 años el crecimiento económico más importante de toda nuestra historia y en el último año en el 2010 tenemos el orgullo también y en lo que va del 2011 de ser el segundo país después de China que más ha crecido su economía en todo el mundo me siento orgullosa como presidenta de todos los argentinos esto ha significado esto ha significado mayor consumo ha significado para sintetizarlo en mejor calidad de vida para más argentinos y tenemos que ir por más en este plan nuclear argentino por eso las próximas metas tienen que ser la puesta en marcha del alargamiento de vida de embalse de río tercero la segunda la construcción de atucha tres y también y también la construcción del reactor nuclear Karen que ya también ha comenzado la construcción para los que no lo saben porque suena como un nombre raro ¿qué dirá esta mujer? ¿qué será esto de Karen? Karen es un reactor nuclear diseñado proyectado no solamente el reactor sino su combustible por argentinos son pequeños reactores de 25 megavatios que van a permitir dar energía a las pequeñas localidades en el interior la primera va a ser la provincia de Formosa por eso también nos está acompañando aquí el gobernador de esa provincia pero también al ser un reactor nuclear puede ser aprovechado para toda la industria de defensa en general tenemos además como país líder en materia de energía nuclear también ser país líder en uso pacífico de la energía nuclear líderes de la no proliferación no todos pueden decir lo mismo la energía argentina el conocimiento de los argentinos los científicos argentinos nunca han usado sus neuronas o sus conocimientos para destruir la vida de otros seres en otros lugares del planeta al contrario siempre lo hemos empleado con fines pacíficos y además también para generar energía crecimiento y aplicarlo también a la salud a la industria farmacéutica a los productos terapéuticos porque está en nuestra idiosincrasia somos gente de paz somos buena gente los argentinos que queremos de una buena vez por todas saber que este crecimiento nos tiene que tener como protagonistas a todos yo les decía y para finalizar al principio de mi intervención me siento parte de esa generación que está pagando deudas históricas deuda social deuda energética deuda económica deuda financiera todas pero al mismo tiempo también siento ayer lo sentí con ese submarino con ese motobelero hoy aquí con esta increíble central nuclear como que estamos poniendo en marcha una maquinaria una maquinaria que era nuestro país la República Argentina que supo ser líder en todos los campos en la América Latina en materia nuclear en materia aérea en materia de construcción de ferrocarriles en materia automotriz en materia científica tenemos tres premios nobles ayer recordaba cuando votaba el velero que ese velero que yo votaba ayer lo había recibido el doctor Bernardo José premio nobel de medicina cuando era presidente del CONICET en la República Argentina miren 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 que país que país hemos sido y permítanme decirles que por supuesto que las cosas que nos han pasado han tenido responsabilidad hemos tenido responsabilidad nosotros los argentinos pero también creo que tal vez a alguno no le interesaba que la Argentina pudiera alcanzar ese magnífico desarrollo que estaba adquiriendo allá por los años 70 donde estábamos despegando en todos los planos y donde los trabajadores también habían alcanzado un grado de participación en el ingreso nacional muy importante durante descollábamos en las ciencias y en todo el desarrollo de nuestra industria quiero decirles también que entonces mi compromiso no es solamente ser una generación que pague deudas sino también la generación que vuelva a poner en marcha esa maquinaria formidable y maravillosa que es la nación argentina que cuenta de más que cuenta de más que cuenta de más como esta central cuenta con combustible nuclear yo digo que la maquinaria argentina cuenta con el mejor combustible que tenemos el pueblo argentino y su fuerza ese es el combustible de la maquinaria y tenemos que ponernos de pie los argentinos todos para seguir asegurando que esa maquinaria nunca más nadie la pueda detener que siga su marcha indetenible para lograr más crecimiento más justicia más igualdad más libertad más democracia más patria para todos muchas gracias y felicitaciones a todos conforme al establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS 82 Televisión Canal 7 la televisión pública junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE Radio Difusión Argentina al Exterior a partir de este momento los servicios integrantes continúan con sus respectivos programas